Hostia, venga, ya queda poquito, dos vidas me quedan, vamos bien, vamos bien Dale caña, dale caña, vámonos Hostia, me cago Bienvenidos a mi canal, soy el VPR Voy a seguir la partida porque me la dejé en el directo, esto no va a ser un directo porque no es un juego para ser directo Voy a intentar filtrar un poquito, el daño de la rana no sé si es compartido o primero mato a uno y después mato a la otra Ese guante creo que era un parry, voy a intentar pero no, el parry es cuando saltamos una segunda vez Bueno, que eso, que no sé, ya estoy No sé si mato una rana y esperaba matar a la otra porque es que no llegué tan lejos Por ejemplo aquí yo sé que tengo que pegar este lado porque el ventilador me empuja a la izquierda Y siempre me ha matado porque aparece yo a la izquierda y con una que me empujara ya me tiraba los brazos de la terrana Pero bueno, me intenso darle caña a la rana, ¡ay! A la rana de la izquierda que supongo yo que estará más toca que la otra Me quedo una vida nada más, bueno, vamos a intentar... ¡Ay! Me cago en la... Bueno, vamos a intentar otra vez Este juego de arte de ensayo, estoy seguro de que va a ser la mejor ¡Uy! Han empezado disfrutando las avispas o... ¡Ahí recuerda abejas! ¡Avejas no! ¡Ovejas! ¡Bien! ¡Joder! ¡Bien! ¡Bien! Yo soy esta siempre agachada y una masa alta que cuando tiene una por abajo Me da tu, me da tu las... Me da tu, me da esa... ¡Ah, no, mira! ¡Uy! 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 ¡Madre mía! El que salto gustito, eh Salto gustito ¡Ost! Es que la veía Bueno, es que antes el juego todavía Voy bastante bien Lo que antes voy A ver... Este juego fácil no es, desde luego Venga, a ver... A ver si salto ahora... ¡Ah! ¡Uff! ¡Qué malvado! Pero mira, aquí no le he llegado entero ¡Ay! ¡Ost! Vale ¡Arriba! Y eso... Los tres toros... ¡Ah, vale! ¡Uff! Vale, 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 vale Ya sé cómo va esto Bueno, un poquito a poco Vamos a probar de nuevo otra vez Vamos a probar de nuevo otra vez ¡Ojo! Que he llegado aquí Con cuatro vidas, eh Que he llegado con cuatro vidas Vamos a ver Venga, venga, venga ¡Ahí las monedas! ¡Arriba! ¡Ay! Pienso que caí en lo harto Vamos a probar ahora ¡Tres tigres! ¡Eh! ¡Uy! ¡Los bolitas! Vale, esto es coordinación ¡Ay! Hay que retroceder un poquito Vale, dos vidas me quedan ¡Uy! 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 No falta un plantón duro para... ¿Esto qué es? ¿Nada? Vale, esto es facilito ¡Uy! ¡Los caos! Pues a la tercera A la tercera es la vencida ¡Ay! Tengo que escuchar más porque este no tiene ni idea de lo que tiene que hacer ¿Vale? A ver, dos y grado Bueno Pa' delante Hoy vengo yo... Vengo dispuesto a la tole Raven Crows Vamos a hacer... Del museo Es otra pantalla que no tiene ni puta idea Pero... Este día jugué varias veces Me mataban sin saber qué Ayúdame ¿Listo? Tiene el color... Vale Sí El color de parry tiene Se debe hacerle parry Por lo que estoy viendo Me matan cuando llegan al frasco Claro, al jarrón Tengo que impedir que lleguen al jarrón Parry Parry Vale, vale Vale Sí, 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 sí Es eso No tiene que llegar al jarrón A ver... Supongo que la cosa se irá Complicando poco a poco Uy, que no llegó Vale, puedo hacer parry Dos en dos Maravilloso Pues... Sabiendo ya Lo que tengo que hacer No tiene mucha dificultad Uy, dos en dos Vale Vale Uy, ese chiquitito es rápido Vamos a ver Uy, pues mira Sabiendo lo que hay que hacer tampoco es difícil No sé cómo le acerco No sé cómo le acerco Vale Acepta... Acepta este regalo Hablando de magia me da un regalo A ver regalo que es lo que es Hay que provocar un juego super Eso que es Vale Hay que poner el menú antes de usarlo Vamos Hay que poner el menú Hay que poner el menú Super Vamos a equipar el super Eh... Esto viene... Hay que poner un menú Pues no me ha quedado muy claro, pero bueno, yo es que de inglés soy un poco de pecado. Claro, sí, me faltan uno. ¿Uno? ¿Me falta uno? Ah, y el Trip Top Travel. Vale, esa es la pantalla esa que me costó la misma vida y que la dejé por imposible. Vamos a ver, ese de ahí arriba. Ese de la pastillita roja de ahí. Me faltan el Trip Top Travel y un enemigo. ¿Pero cuál es el enemigo? Ah, la hierba esa de la derecha. ¿Vale? Vamos a echarle cojones, porque algún día tendría que pasármelo. Me costó mucho, me costó mucho. Vamos a darle caña. Hay que intentar no complicarse. Yo sé que los descarabados rosas es para hacer parry. Por ejemplo, coger eso, pero a mí el parry nunca me sale. Yo prefiero cogerlo saltando. No llegaba, pero se coge, se coge. Ahora. A ver. Es el pájaro loco. Muy difícil, pecado. Vamos por partes. Empezamos con los cachondos estos. Ahora. Ahora. Tienes suerte, porque si la ves ahí llegar a bajar un segundo antes, me revienta. Ay, creo que me ha marcado Que creo que hay mucha profundidad No lo entiendo, tío Está haciendo ruedas Que un poco, un poco calcio Venga, vamos, ahora Voy bien, voy bien, tres vidas Me cago en la hostia por intentar, uy Por intentar subirte de tiempo, vamos a dos vidas, no está mal Vale Esto lo conozco de la partida anterior Del directo de otro día Bien Bien, bien Vale Pensaba que no llegaba Bien, oh Bien, 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 vamos bien Ya estoy dando a llegar aquí Uy, hostia puta Una vida Vamos a ver Venga, arriba, arriba, arriba Hostia, que no llegaba Me cago en la hostia Uy, mira, 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 mira Mira lo que me faltaba Ay, vamos a intentar otra vez Vamos a acelerar un poquito esto Me cago en la mano La puta es que llego ya con una sola vida Pero bueno, vamos a intentar Coger tranquilo esto Ay Hostia, mira, esto Esto está bien, porque no se da la vuelta al tronco Y me va a servir Vale A ver Vamos poquito a poco Venga Ya estamos llegando Madre mía He llegado ahí Vamos a agarrar con la punta de las uñas ¿Cómo cogiendo la moneda? Ah, sí, muy buena, a ver Vale, ya estoy aquí otra vez Pues ya sé que viene un bicho Está disparando Los mosquitos tienen cara como que Se va a reventar ¡No! Venga Este voy muy bien Voy muy bien porque llevo Llevo con cuatro vidas Llevo con cuatro vidas Y además que las cartas las tengo casi todas a tope Así que voy a intentar darle un leñazo Al bicho Leñazo de los gordos Voy a darle a los pequeñitos Le voy a dar uno gordo Y reventarlo A ver Bien Huerto, he quitado la moneda esta Y ya sé cómo se hace ¡Oh! Hostia Ya tengo tres Venga Guardar la distancia Vale No siempre las mismas las que matan ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! Me cago en la hostia que me he equivocado El botón Joder Tío ¡Hostia! ¡Ay! Que me lo he cargado Y la pantalla ha alargado ¡Bravo! Menos más Otro menos A la tercera A la tercera para la vencer también ¡Uuu! Que me guste Que el día de los terceros De los tercios A ver cómo vamos Bueno Al menos me lo ha pasado Ya iré puliendo Venga Nos queda Un tío Era ¿No? ¿Dónde estaba ese tío? ¡Ah! No, no, no! Bueno, yo lo estoy aquí Voy a mirar la tienda A ver qué me da Vamos a ver Eh, eh, eh No Este Este El primer movimiento de parry Es automático Vale, me lo quedo Este, eh Vale, el medidor está continuamente llenándose Aunque no golpea al enemigo Vale Pues, eh Vamos a probarlo, ¿no? Vale Vamos a buscar Directamente Voy a equipar Aquí no se pone esto, ¿no? No Eh Lo del café ¿Dónde se pone? Uuuuuh ¿El corazón o el café? Voy a poner la propiedad Para probarlo nada más Porque eso de que me quiten una vida Porque si no me convence nada ¿Dónde era, tío? ¿Por dónde era? No, por ahí no hay nada Ah, vale, vale Por ahí arriba La dificultad se puede cambiar en cada nivel, ¿eh? Bueno Una florecilla Bailando samba Uh Qué guanta me ha pegado, ¿no? Bailando samba Ostias A ver Vale, desde aquí los doy todos Casi me subo al agua Bueno, las primeras partidas son de reconocimiento Vale Bueno Bueno, hace cortito Ya sé que la semilla me hace daño Que si me arribo mucho me hace daño Eh Y... Eso También lo sé Semilla nada por romper Vale, la semilla tira con los... Los capullitos de estos voladores O el cerebro aquel que está allí O el cerebro aquel que está allí Y también tira a la que sigue que la pega en el suelo Cuidado, a ver Es difícil... Hablar mientras se actúa con... Con tanta concentración Ah bueno, a mí me pasa eso Ay Tengo que estar muy atento al juego El hecho de hablar No, he intentado hacer parry pero no me sale O lo hago mal Si me muevo me da la hoja Si no me muevo me da la semilla voladora esa Ostia, no me acordaba del segundo Uy, pero mira, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado Vamos avanzando No Bueno, esta es la segunda Así que a la tercera o a la vencida Pero me voy a quitar el café Porque el café la verdad es que... Sube muy poco La barra sube muy poco Prefiero la vida Venga, esta es la tercera En definitiva Tiritititirim Venga, venga, venga No, venga No, venga Joder, tío Es que si... Si disparo con... De un lado No llega a... La semilla Y si disparo el del otro Se la pasa Vale Muy bien ¡Ve, caigo! ¡Joder, dos vidas! ¡No, no! ¡Joder, como hasta donde llego! ¡Joder, va! Es que no me sale el parry, ¿no? ¿No se hace el parry? ¡Joder! si es que me deja acorralado ahí, o para la tercera no, si yo la he vencido cuidado 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 que he llegado hasta aquí con tres vidas con dos vidas bien, vamos bien venga, venga, venga voy a pegar un tiro y me he caído ¡Knockout! ay, que trabajito me ha costado bueno, no me lo paso super meter al 6 de 6, claro, al máximo que he llegado jeje, buena, buena, buena y el último, bueno, ya lo tengo todos carne y carnation ya supuestamente es el segundo mundo ¿dónde voy a ver esto? en lista, lista bueno sí, lo tengo todo todo, ya está todo, de hecho mundo 1 es que es la casa el dia de la casa je, la casa de la casa uy vale jajaja ya me voy a disparar pensando que es un enemigo es que es una pelotota vale y bueno con la llegada del segundo mundo yo creo que ya tenemos suficiente para el vídeo de hoy espero que os haya gustado, dejad vuestros comentarios abajo y sugerencias que os parezca el juego, que os parezca el vídeo si os gusta y si queréis que siga nos vemos más pronto y tarde, hermanos, adiós y 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